Yo no conocía Una tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Son para ti Música Respiro yo Respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Respiro yo Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Música Hoy mi alma y mi corazón Hoy mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Música Música